ya tenéis que repetir después de mí es imposible hablar mal de arturo pero así rapidito pero rápido es imposible hablar más de alturo pero rápido es imposible hablar más de alturo alturo no arturo no hay otra vez es imposible hablar mal de arturo es imposible hablar mal de arturo otra vez es imposible hablar más de arturo es imposible hablar más de arturo siempre los más ojo no puede decir las cosas es imposible hablar más de arturo no es imposible hablar más de arturo es imposible hablar más de arturo pero es imposible hablar más de arturo me dijo que no iba a venir pero le mandó a salud yo lo vi que salió en la moto bueno mire plato de cuatro camarones la garza garza no me contó que sabía bailar y aquí había para comer plátano frijoles queso papa frita chorizo tortilla pan crema si es que lo vamos a lograr es que esto es con lo que vamos a pedir que son aperitivos estamos hablando la buena para las 4 para está esperando la hora por pedir un lugar fino yo dije un lugar fino no es que yo dije uno nunca tiene que dar sus brazos espéreme 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 ahí la tengo yo hija la vergüenza estar esperando la hora para pedir pupusa nosotros no estamos esperando la hora nosotros estamos pidiendo algo para para pasar el rato para disfrutar del clima y de esta vista tan maravillosa que tenemos un lugar fino con razón que no te despejabas del cajero sacaba una y luego otra y otra y otra así que mire yo dije un lugar fino y vinimos a un lugar fino yo le voy a decir una cosa fíjese que yo para comida así cara hija ni siquiera soy tacaño no tacaño no se puede decir que tacaño pero tampoco pero tampoco malgastado pero también es como que mucho así que a valenciana vale la pena pero tampoco como todos los días para que vamos allá de cuando cuando hay un evento algo especial digámoslo así una celebración de algo algo así pero mire pero mire yo como siempre he dicho verdad que el hambre el hambre es como como otras cosas de que vaya si tenés una gran hambre así como tenemos ahorita va y venimos y ves un plato que vale 20 25 dólares este lo quiero vaya chivo te vas a quitar el hambre pero venimos y te venís con la misma hambre toda la cosa y se te cruzan huevo picadito con frijolitos que vale un dólar por ejemplo al final cuál es el mismo resultado que te quita el hambre entonces esa es mi forma de pensar con respecto a la comida porque me voy a ir a comprar un plato de 20 25 dólares si con frijolito y una tortillita te quita el hambre pero ajá qué pasó el chele exactamente es que la dejó la lorena y no porque si es caro no me lo compro porque yo sé que mucho como le digo como como le digo cuando fuimos allí al picnic que se llama una vez andaba con ya si los niños no más y que me costaba a mí va a chivo que está barato está caro pero lo andamos en familia pero como ya si también es igual me dijo no vamos no está muy caro aquí no venimos no no fuimos por otro lado no me acuerdo si venimos para acá o para otro lado pero pero no nos quedamos ahí porque pues iba pero hay personas pues y cabal hay personas hay personas que son lo contrario dicen si yo tengo mis posibilidades me voy a dar mi gusto y voy a comer lo que es lujo y se van a meter al restaurante que valen 60 dólares 80 dólares ahí está el resultado hay que pensar con la cabeza de camarón y le dije y le dije yo mira lo que están hablando de la misma la ropa al final ahí tiene razón yo le dije que cuando salimos nosotros estamos hablando de viajes estaba diciendo yo algo y y entonces y yo 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 iba a decir algo y me olvidó por la culpa de la comida no es que metieron la ropa pero la comida a la comida que era cara a eso iba a decir yo vaya permítame que me están hablando de claro dígame si ok sobre cuál servicio es no bueno dígame dígame pues si los demás se desaparecieron así de la nada de un segundo a otro desapareció vaya entonces lo que le iba a decir vaya siguiendo con los temas de la comida y que es lo mismo es lo mismo comerse un plato de 25 30 40 dólares que comerse un plato de un huevito rico con una tortilla y frijolito o una pupusa hablando de sólo faltan 23 minutos 23 minutos vaya pero que estamos esperando eso entonces vaya a las cuatro no 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 a las cuatro pueden pedir ya no importa tenemos toda la tarde vaya entonces por eso que la noche la tarde dije entonces como les decía si usted se come tiene una gran hambre y viene a un restaurante y pide 30 dólares de comida porque un plato vale eso pero va a su casita o busca un un comedorcito así humilde que le venden una un almuerzo así bien típico con frijolitos y huevitos y toda la cosa dígame usted el día bueno el resultado final cuál va a ser matar el hambre verdad y el día de mañana que le va a salir por allá exactamente lo mismo le va a oler más rico porque pagó 40 dólares y es capaz que hasta más le va a jeder por la grasa que así por ejemplo el chuve que todo no sólo por ellos todos pagaron ochocientos dólares a cuánto 800 dólares una pareja sólo para comer sudamburguesa que llevaban oro encima pero el oro se lo comieron porque llevaba 24 filantes esto es lo que anda viendo por eso pero lo que le quiero dar a entender es que una pareja gastó ochocientos dólares sólo por dos hamburguesas todos los vídeos que mira julio donde tú hay paulio los carros de donde son los que miras vos de donde son los carros que miras vos los que vuelan los que vuelan papá los ferrarios donde lo miras yo veo el asamblea de todo eso de carros de moto el asamblea que vos podrías armar un carro con el agua y julio pregúntale cuál va a ser el nano leche una leche chica para para ahí para allá por favor de mi parte dígale que gracias la dulcita recién salida recién salida de la vaca se me antoja más esa leche con esta quesadilla yo estaría feliz ahorita fíjese déjame lechita va déjame lechita no a ver pero un trago así por eso es que como usted es bien boloso no se olvidó que no era usted quien iba a comer quesadilla yo no dije que no gracias gracias ya está rica eso eso revolverte no vos pediste mmm que rica esta quesadilla si pediste si 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 esta rica si esta riquisima la quesadilla la quesadilla mamá y como vuelve a estar toda la tarde aquí vamos a ver que se sienta si si claro hija porque no pues es que esta riquisima riquisima y quien dice que no pues vos ves si que rico está el chocolate mmm mmm una lata y la mía esta buena el café porque el chocolate con leche esta riquisimo camarada y la lata en la leche mmm me quedo con el chocolate esta riquisimo vaya a ver si te estabas quejando espere me pero te voy a caer en otro video adiós